Encabezado por el señor Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, Inspector Jefe Regional, Federico Castellano, Funcionarios Municipales, Presidenta del Consejo Escolar y Consejeros presentes, Concejales, Autoridades Educativas, Personal Docente, Alumnos, Alumnas, Instituciones Intermedias, Fuerzas de Seguridad, Veteranos de la Guerra de Malvinas, Vecinos y Vecinas de Salto. Para comenzar, vamos a pedirle al maestro Andrés Girchon nuevamente interpretar con la banda mayor de la Escuela de Música Municipal mi bandera, así daremos entrada a la bandera de ceremonia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto. Hoy se conmemora en nuestro país el Día de la Bandera Argentina, en homenaje a su creador, Manuel Belgrano, a 202 años de su muerte. El abogado político y militar de nuestra patria ha sido uno de los principales dirigentes del proceso histórico que comenzó en 1810, además de participar de la Primera Junta, estuvo al frente del Ejército del Norte y comandó el éxodo jujeño, obteniendo victorias en Tucumán y en Salta. Buenas tardes al señor Intendente Municipal, a la senadora, al inspector jefe regional, concejales, consejeros escolares, autoridades educativas, familias, alumnos, comunidad educativa. Hoy celebramos el día del fallecimiento, conmemoramos mejor dicho, el día del fallecimiento de Manuel Belgrano, uno de los grandes próceres de la Argentina que poco se habla de él. Juan Manuel Belgrano nació en 1770, en Buenos Aires. Se educó en España, en las universidades de Salamanca, donde se formó bajo las ideas de Smith, de Rousseau, impregnado por la revolución francesa de aquellos tiempos, volvió a la Argentina, entendiendo que el país necesitaba tiempos de libertad y tiempos de revolución. Lo primero que hace, cuando llega desde el cargo como primer secretario del consulado, y que pocos conocen, escribe el primer proyecto para crear escuelas y que se imparta educación pública, gratuita y estatal en territorio nacional, tanto en Buenos Aires como en la Campiña. Convencido de que, y bajo el lema, de que un pueblo culto nunca será esclavizado. Pero seguidamente, Juan Manuel Belgrano es enviado a las tropas a orillas del río Paraná, donde comandaría a sus tropas de la defensa de la invasión extranjera. En ese momento, por los años 1812, hacía dos años que teníamos el primer gobierno patrio, pero nos faltaba mucho para ser libres de la corona española. En ese tiempo tiene un acto de valentía y un acto de rebeldía, donde decide crear un estandarte con los colores celeste y blanco que identificara a sus tropas. Y muchos confundimos esta identificación. En realidad, lo que hace Manuel Belgrano es que le deja claro al gobierno español y a los reyes de España que defendería sus tierras, las tierras nacionales, no para el enriquecimiento de España, sino en la defensa de la producción de las tierras nacionales, en favor de cada uno de los productores de campiña. Este hecho es, obviamente, muy mal visto por los españoles. Y de esta manera, Belgrano sigue y sigue paso a paso teniendo diferentes actos heroicos que tienden a formar la conciencia de la soberanía y la conciencia de la libertad del pueblo americano. Por eso, habiendo hecho esta pequeña recién histórica, quiero hoy dirigirme en primer lugar a los docentes que hoy están presentes y decirles que no perdamos de vista que cuando Belgrano creó escuelas y creó la educación pública estatal y gratuita, lo hizo pensando en la función trascendental que tenía cada una de las escuelas para formar y educar sujetos críticos, pensantes y capaces de rebeliar de toda invasión extranjera. Y cuando creó la bandera, lo hizo y aquí les hablo a cada uno de los estudiantes de cuarto año del distrito de Salto. Lo hizo pensando en tener un símbolo que nos identifique como nación, como un acto de soberanía donde había que defender la patria. Por eso, queridos estudiantes de cuarto año del distrito, cuando hoy hagan la jura a la bandera, la promesa a la bandera, piensen y háganlo con la misma fuerza y con la misma energía que lo hicieron cada uno de nuestros granaderos a orilla del río Paraná. Y por último, quiero dirigirme a cada uno de los aquí presentes y en especial a quienes tenemos la gran responsabilidad de tomar decisiones en diferentes áreas y en diferentes instituciones. Manuel Belgrano decía trabajemos con empeño y tensión que si las generaciones presentes no son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria que es la recompensa que deben esperar los patriotas. Queridos alumnos, queridas familias, querida comunidad de Salto, digamos, viva la patria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Intendente, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio, un honor estar nuevamente en Salto como en otras ocasiones. traigo el saludo de nuestro director general, el profesor Alberto Sileoni y de nuestra subsecretaria de Educación, Claudia Bracci. Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a nuestra República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y sus realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla, amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanas y ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo, transmitiendo en todos y en cada uno de sus actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Suscríbete!